Y en otro orden de temas, después de 30 años, Honduras trabaja en un proyecto para beneficiar a los productores de granos básicos donde se busca reactivar la producción de soya a través del apoyo de la banca comercial e inversionistas extranjeros. Después de más de 30 años, Honduras busca nuevamente reactivar la producción de soya en el país a través de la inversión extranjera y la banca comercial. Nuestra iniciativa en este caso responde a varias necesidades desde el sector agroalimentario que tienen que ver con la reactivación de varios cultivos en Honduras y uno de ellos es el tema de soya, el cual se está reactivando especialmente en la zona de Olancho, en los valles de Olancho y también invitaciones que hemos tenido de inversionistas extranjeros, en este caso un inversionista de Brasil, con el cual estamos analizando varias oportunidades. Las autoridades de Banprovia aseguraron tener los créditos disponibles para los productores, quienes ven con buenos ojos esta iniciativa, ya que el país importa al año al menos 390 mil toneladas de harina. Un recurso propio para seguir financiando a través del sistema financiero todo lo que es agroalimentación al 4% y plazo dependiendo de cada rubro. No hay voluntad de comprarnos nuestro rango porque es más barato importarlo y es una realidad, mientras que con soya es un producto que se vende a precio internacional y es muy bueno, o sea, eso nos va a dar certidumbre para seguir, para volver al campo y certidumbre que nos va a dar un precio justo. La producción de biocombustibles y la biodiesel a partir de la soya también fue el tema central de esta reunión. Sumarse a las iniciativas mundiales que inevitablemente van a llegar a la región, que están llegando a la región y que nosotros podemos sacar partido contemplando la inclusión de cultivos verdes, la producción de biocombustibles tanto para la demanda nacional como para incluso poder exportar. La reunión multiinstitucional que posteriormente será con la empresa privada para compartir más iniciativas en cuanto a financiamientos y comercialización tendrá una inversión aproximada de 112 mil millones de lempiras. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores.